Es decir, que ya tenemos pescado, tenemos queso, tenemos leche de vaca y que nos falte la granjita. Y nosotros tenemos que comprar todo esto. Díganme usted, ¿a quién no le gustaría vivir así? Sí, aquí está el ganado que venía a beber y están corriendo hacia afuera ya que estamos pecando. Allá tenemos el ganado. Miren todo el ternero como corren. Aquí arriba, como podremos observar, tenemos el ordeñadero. Aquí es que ordeñan la vaca, leche de vaca pura del campo. Hola familia de un muerto en el patio. Aquí les dejo este lindo video para que ustedes disfruten de cómo funciona la maravillosa vida del campo. Sin estrés y llena de armonía. Disfrútenlo y háganme saber en los comentarios qué tal les parece. Aquí estamos en el proceso de ordeño que se realiza toda la mañana y luego pasa la leche a la quesería de familia. Ya viene el procedimiento de cómo se hace el queso orgánico. Luego lo colocan en la prensa para que bote todo el suero. Y aquí está pensando. Luego viene el queso. En el campo podemos hacer nuestro propio queso. Miren aquí donde tienen esta pequeña granja, donde crían pollo. Aquí vienen los pollos ya cuando están para sacarlos para la venta. Este es el último paso. Miren el alimento aquí. Le llenan eso de alimento y ellos van comiendo. Mírenlo ahí. Allá tenemos un fogón. Y esos sacos están llenos de maíz que ellos mismos lo cultivan. Aquí no se pierde nada. En el campo no falta la leña. Miren la leña ahí toda ahí está picada. Y aquí para ablandar el frijol o para ablandar cualquier cosa. Ahí mismo se puede cocinar. Miren, durante nosotros compramos los mangos en la ciudad. Esta mata está floreciendo. Es decir, que ya pronto tendrá mango. Miren aquí. Todo esto está en el patio de la casa. Qué linda la vida del campo. Observen esta mata de mandarina. Miren. Llena de mandarina. Observen aquí. Llena de mandarina. Todo esto está en el patio. Por aquí podemos observar la madre del perro que cuida los pollos. Miren aquí. Otra dálmata. Miren qué linda. Miren qué cuidado tiene esa perra. Ahí tiene su comida y aquí tiene su agua. Debajo de una mata de naranja. Tranquila. Y una mata de guanábana. Miren la guanábana ahí. Aquí tenemos todo en el patio. Guanábana. Tenemos naranja. Tenemos mandarina. Tenemos coco. Hacemos queso. Tenemos pollo. Díganme ustedes. ¿Quién no les gustaría vivir en este modo? Es una vida espectacular. Aquí tenemos la mata de sábila. Y aquí hay otra mata de sábila. Y esa planta que se la enseñé en otro video. Se llama zacate de limón. Que yo la conozco como limoncillo. Miren aquí. Esa planta sirve para hacer té. Abajo de una mata. De mandarina que aún tiene la mandarina verde. Esa sí la vida del campo. Una vida tranquila. Sin estrés. Díganme aquí abajo en los comentarios. ¿A quién no les gustaría vivir así? El dálmata. Para cuidar la granja de pollo que tenemos en el mismo patio. Es decir, que ya tenemos pescado, tenemos queso, tenemos leche de vaca y que nos falte la granjita. Y nosotros tenemos que comprar todo esto. Los pollos los compran por caja. Vienen 25 por caja. Esa es una caja. Y aquí tenemos los pollitos pequeños. Díganme ustedes. ¿A quién no les gustaría vivir así? Nuestro pollito que se alimenta con el maíz que nosotros cultivamos. Y sabemos lo que le estamos dando. Le voy a enfocar el alimento. Mírenlo aquí. Ese alimento. El maíz que cultivan en el campo lo muelen aquí mismo. Y ese maíz es que le dan a los pollitos. Nada de conservante, nada de vacuna y nada de nada. Miren, ahí hay 100 pollitos. Con su luz para que se caliente porque están pequeñitos. Y su bebedero. Miren, ahí están bebiendo ya. Miren, aquí. Vienen ahí y beben. Estos son los procedimientos. Vienen pequeños. Después alcanzan este tamaño. Que todavía es tan pequeño. Les faltan alrededor de dos semanas. Miren el comedero que siempre tienen comida. Siempre maíz orgánico recogido del campo. Y aquí tienen el bebedero. Que ese recipiente se lo lavan siempre, todos los días. Y le llenan el botellón de agua. Y el pollo tiene la facilidad de salir y entrar del lugar donde se están. Criando. El pollo tiene la libertad para salir y entrar y comer. Este es el pollo que nosotros compramos en el supermercado. O en la pollera. Solo que aquí lo crían orgánicamente. Sin vacuna. Sin conservante. Ni nada para elevarlo. Simplemente comida y agua fresca. Es así la vida del campo. Miren. Aquí tenemos el maíz sembrado. Todo lo que ustedes ven cortado, marrón. Son los maíz que ya decosecharon. Y lo que ustedes ven verde. Son las plantas que están creciendo. Miren a quienes se ven mejor las plantas de maíz. Entonces, ¿qué pasa? Recogen todo el maíz. Venden el que van a vender. Se quedan para comer, para hacer tortillas. Y el otro lo cogen para los pollos. Esta es una mata de naranjas de comer. Aún está verde. Pero tiene bastante naranja. Y aún sigue floreciendo. Miren cuánta naranja tiene. ¿A quién no le gustaría vivir así? Esta es una mata de naranja agria. Miren, esas naranjas sirven para sazonar la carne. Mírenla aquí. Miren cuánta tiene. Miren que tiene bastante naranja agria. Y si miramos pues ya. Todas estas matas que están aquí son de naranja. Ahí tenemos mata de coco. En el mismo patio. Ahora nos vamos de pesca. Hoy se pesca. Pescado en la finca. Los vehículos entran. Y se pesca. Miren el procedimiento. También tenemos la atarraya. En todas las represas. Y la están cerrando para que se entre en todas las mojarras. De la finca al sartén. Es así que se vive en el campo. Tilapia, eucarpia totalmente criada en la finca. O en el rancho. Y ya agarraron dos. Miren aquí. La tendrán no fuera de la atarraya. Miren aquí. Limón para el caldo. Dos aquí. Y otra aquí. Y otra aquí. Ella está buena. Es grande. Tienen, tienen, tienen. Miren el roya donde va de pesca. Esto es un ecosistema totalmente natural. Miren el caballo pinto. Aquí está el ganado. Que venía a beber. Y están corriendo hacia afuera. Ya que estamos pecando. Díganme ustedes. Con una de tajarré. A la parrilla. O un ternero. Como ustedes quieran. Un ternerito. O una vaca adulta. Aquí la represa está al lado de la calle. Ya se armó la pescadera. Miren la represa que grande es. Los pecados en tu finca. Tenemos la mata de limón. Donde vamos a arrancar un par de limones. Para sazonar los pescados. Miren un limoncito allá arriba. Miren lo ahí. Ya ese se está madurando. Miren lo aquí. Y aquí mismo se lleva todo para sazonar los pecados. Esta es la vida del campo. Está empantado allá. ¿Qué va? Miren las buenas. ¡Hola, hola, hola! Observen, observen estas represas Cuántas tienen Miren, miren como las sacan Miren, miren Observen todo esto Ustedes lo pueden tener en su finca Miren, miren Esa cubeta que está allá está llena Y miren esta por aquí Observen aquí Dios mío, ni cuánto pescado Miren esta como está llena también Ya van dos cubetas llenas de pescado Ahora viene el proceso de selección La barra pequeña la devuelven a la represa Y la que ya están de comer La llevamos para cocinarla Gente, ya hemos terminado la pesca Ahora vamos a comer Pescado totalmente De las represas de la finca Es así la vida del campo Todo en armonía, tranquilo Prendimos que ya no vamos Se armó la comedera Ahí está Familia de un muerto en el patio Hasta aquí ha llegado el video de hoy Si te gustó el video No te olvides de suscribirte Dale like Y para que nuestro canal siga creciendo Compártelo con tus amigos y familiares Suscríbete Activa la campanita Para que te lleguen Todo nuestro contenido Gracias a todos por el apoyo Nos vemos a la próxima Mi gente No te olvides de suscribirte No te olvides de suscribirte No te olvides de suscribirte